Hola familia, muchos de ustedes me han preguntado que cómo cubrirte de una mala compra, cómo protegerte en caso de que algo suceda, etc. Y yo siempre les he dicho que traten de comprar una propiedad que genere ingresos, etc. Pero vamos a hablar ahora específicamente de lo que es en mi opinión la oferta perfecta. Y por supuesto, tienen que entender que esto va a variar de mercado en mercado y lo más importante, de realtor a realtor. Porque absolutamente todos tenemos estrategias diferentes y tratamos de hacer las cosas que más funcionen. Que es lo que pasa, como ustedes bien entienden y saben, muchos de ustedes, hay muchos realtor que lo que quieren es empujar, 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 empujar. Y a veces se les va la relación entre una buena oferta en beneficio para el comprador en vez de simplemente completar la compra. No es que esté totalmente incorrecto, pero tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque no se puede ser tan agresivo que se ponga una oferta que pueda dañar al comprador, o sea, a ustedes. Entonces, les voy a hablar ahora de mi oferta perfecta. Lo que yo he visto que ha funcionado. Y quizás algunos de ustedes me digan, mira Joaquín, yo compré, pero hice esto diferente. O mira Joaquín, yo hice esto igual, pero cambié acá. Les voy a explicar. Lo número uno es, por supuesto, comprar una propiedad que genere ingresos. Eso no tiene discusión. Si están viendo mi video, ustedes saben que yo trato de explicarles a ustedes del tipo de propiedad que deben comprar. No comprar una casita con piscina. Y cuando digo casita con piscina, me refiero a una propiedad que sea un pasivo. Sino comprar una propiedad que sea un activo. O sea, que genere ingresos. Multifamiliar de cuatro apartamentos, donde vivas en uno y rentas en los otros tres. O una propiedad singular en una área con, o en un área. Yo no sé si área es varón o hembra. Déjame saber ahí si área es varón o hembra. Si mi hermana estuviera aquí me corrige, pero todavía no está aquí. Seguro me lo dejan en los comentarios. Tuti, te estoy esperando. Entonces, que esté en un área de alta demanda. Y, por lo tanto, ustedes puedan rentar un ADU, un Mother-in-Law. Un Basement o cualquiera de las nomenclaturas permitidas que le digan en tu área. Es solo el número uno. El tipo de propiedad que vas a comprar. Número dos. Y sí, tengo sillas en la parte de atrás del carro. Porque compramos sillas nuevas en la oficina. Y esta me la voy a llevar para la casa. Yo sé. Yo sé que soy demasiado frugal. Pero eso a mí me hace feliz. Tranquilo, déjenme así que yo sí soy feliz. Entonces, número dos. La competencia. Yo odio, odio, odio la competencia. Porque el vendedor que tiene alta demanda por su propiedad va a ganar. Y el comprador que compra esa propiedad, quizás sí gana porque coge una buena propiedad. Pero hubo algo en su oferta que lo puso al borde del riesgo. Entonces, ¿cuál es mi posición? Tratar de buscar propiedades con menor demanda. Y es que incluso esas propiedades con menor demanda son en muchos casos las propiedades que tienen el ADU, que tienen el Mother-in-Law, que tienen el Basement. Que mamá y papá, común y corriente, no quieren comprar porque quieren la casita con piscina. Y por lo tanto, tú, que eres mamá y papá inteligente, tú quieres esa propiedad una vez que la ves. Una propiedad que tiene menos demanda porque hay que arreglarle el cuartico que tiene atrás para poder rentarlo en el Airbnb. Entonces, eso es lo número dos. Número uno, tipo de propiedad. Número dos, buscar propiedades de baja demanda. Y esto, por supuesto, va a variar de mercado a mercado. ¿Ok? Porque sabemos que hay mercados más fríos y mercados más calientes. Una vez que ya determinamos que hay ciertas propiedades que tienen baja demanda, viene la oferta. En la oferta, yo personalmente trato de ofrecer, y con los clientes trato de ofrecer, la mayor cantidad posible de earnest money o el escrow deposit, como sea que la gente suyo le diga. El escrow deposit no es más que un dinero de buena fe, por así decirlo, que le demuestra al vendedor que su oferta, a pesar de ser un FHA, o a pesar de ser un convencional con 3%, o a pesar de ser un convencional con 5%, o cualquier tipo de préstamo de primer comprador que tiene mucho menos éxito de cierre que una propiedad de inversión. Ustedes están dispuestos a poner ese dinero de buena fe para demostrar que están serios en la compra de la propiedad. Entonces, ese dinero de buena fe, grande, va a destacar la oferta de ustedes, a pesar de que no tengan un préstamo fuerte. Eso es número uno. Número dos, yo, bajo ningún concepto, personalmente, yo no puedo hablar por el resto de los 2 millones de Rialto en el país. Yo, personalmente, no le aconsejo a absolutamente ningún cliente que elimine ni la contingencia de tasaciones ni la contingencia de inspecciones. ¿Por qué? A través de los años en los Estados Unidos, para protección al consumidor, se han puesto leyes y normativas que protejan al consumidor, en este caso al comprador, de cualquier problema que existe en la propiedad y por falta de experiencia y falta de práctica, el consumidor no vea. Y, por lo tanto, estas normativas permiten que con la contingencia de tasaciones, si el préstamo no viene lo suficientemente alto para que el banco no financie la propiedad, usted pueda salir del contrato. Eso te protege a ti en caso de que la propiedad esté sobrevalorada con respecto al precio listado. Y la contingencia de inspecciones, me parece que es más que clara, no es más que el poder que le permite a usted salir del contrato si hay un elemento estructural, un elemento de electricidad, un elemento de plumería, algo grande con lo cual ustedes no quieren lidiar y cuando le pidan negociaciones al vendedor, el vendedor no se las dé. Y, por lo tanto, ustedes dicen, no me las vas a dar, ok. Si no me das la reparación y no me das el crédito por la reparación, rompemos contrato. Por lo tanto, si ustedes no ponen contingencia de inspección, cuando salga algo grave, ustedes no pueden salir del contrato y, por lo tanto, no se protegen. Cuando digo no se protegen, me recuerdan los mensajes esos de sexología de la secundaria. Entonces, eso es lo otro. Poner siempre contingencia de atestación y contingencia de inspecciones. Entonces, una vez que tenemos la oferta aceptada, o antes de llegar ahí, en los últimos dos años se ha puesto de moda acelerar el proceso de cierre. Poner 25 días, poner 30 días para asegurarle al vendedor de que el préstamo se va a cerrar bien rápido. Y el problema es que hay miles de pasos de los cuales no están en tus manos como comprador. Miles de pasos de la compañía de título, miles de pasos de la compañía de préstamo. Cosas que no están en tus manos por mucho que tú quieras forzar. Y, por lo tanto, yo a nadie le aconsejo que ponga un límite de tiempo agresivo. De hecho, voy a decir aún más. En este tiempo que estamos viviendo, donde las tasas de interés se han cambiado tanto. Si tu mercado está ofreciendo 30 días como promedio de tiempo para cerrar. Yo, tú, pusiera 45. ¿Por qué? Porque es muy feo tener que, a los 30 días, pedir una inspección, perdón, una extensión del préstamo. Cuando se sabe que estamos en un tiempo bien complicado para todo el sistema financiero. Entonces, pon la oferta desde que inicias con 45 días. Eso te va a permitir que si se adelanta el proceso del préstamo, perfecto. Tú adelanta la fecha de cierre y más nada. Pero no tienes que depender de una extensión de contrato. Si el préstamo se atrasa, que lo más probable, con los cambios que están dando el sistema, se vaya a atrasar el préstamo. Por último, tratar de negociar absolutamente todo lo que puedas con el vendedor. Pero lo más importante es lo número uno. House hacking. Si ustedes ponen una oferta en una propiedad que genere ingresos. El retorno de inversión va a ser tan alto que vale la pena. En la mayoría de los casos. Negociar lo suficiente, pero no perder la oferta. Si están en el caso de una propiedad que ustedes saben de corazón, vieron los números, lo sienten, una buena área, una buena propiedad. Las rentas están altas. Ven la oportunidad de poner un ADU, poner un Airbnb. Ven la oportunidad de que es un duple y hay rentas altas de apartamento. Ven la oportunidad de generar ingresos altos con esa propiedad. No pierdan la propiedad porque un pedazo de una malla, de una ventana no está perfecto. Vamos a tratar de mirar el big picture, como dicen los americanos. Y no los pequeñitos detalles que con 100 dólares se solucionan. Y por otro lado, no te van a permitir comprar una propiedad que te va a poner en el camino a la libertad financiera. Lo más importante, casi se me olvida, lo más importante. Si te quedaste aquí, mil gracias, mil gracias, eres de los fieles. Date un aplauso ahí de mi parte. Lo más importante, si ponen oferta en una propiedad realmente con baja demanda, o sea, tiempo en el mercado, pidan los costes de cierre, pidan los costes de cierre, pidan los costes de cierre. Su agente probablemente no les haga caso, pero si ustedes buscan una propiedad que tenga tiempo en el mercado, pidan los costes de cierre. Es más importante pedir los costes de cierre que una reducción en el precio. El retorno de inversión tiene que ser lo más importante para ustedes. Por favor, entiendan lo que significa retorno de inversión. Lo más fuerte que pueda trabajar el dólar que tienes en el bolsillo, más dinero tú vas a poder crear con ese dólar. Entonces, retorno de inversión. Pidan costes de cierre, no pidan reducción de precio. Se le quiere, familia. Si te ha gustado este tipo de video, quieres que haga algún otro tipo de video de algo más, déjamelo en la descripción del video y lo voy a hacer para ti. Yo lo único que quiero es ayudarlos a ustedes a mejorar sus finanzas. Lo único que te pido es que me des un like, compartas, comentas y te suscribas. Nos vemos. Chao, chao.